Hola, mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Mujeres, 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 nacer de nuevo en el espíritu es un verdadero milán. Y eso es lo que yo quiero. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites en mi vida? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que nacer de nuevo y nacer de nuevo en el espíritu de Dios. Y entonces ahí se van a resolver todos sus problemas. Eso es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que se requiere de un proceso y se requiere de un reto. Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto a nacer de nuevo en el espíritu. Y no importa que tengas 20, 30, 40, 50, 80, no podemos nacer de nuevo en el espíritu de Dios. Y yo creo que eso es un milagro. Eso realmente es un milagro. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría nacer de nuevo en el espíritu? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Si la respuesta es, sí, me gustaría, entonces vamos a trabajar. Vamos a tener mucha paciencia con nosotras. Acuérdense que esto es de paciencia. Tanta paciencia que este mouse, tengo el mouse y no lo encuentro. Muchachas, no encuentro el mouse. ¿Y ven qué? Que no lo encuentro. Ay, Dios mío, ayúdame, señor. Ok. Perfecto. Ya lo encontré. Es que necesito, necesito compartir este link. Compartir, compartir, compartir. Bueno, cuando lleguen, la que esté por ahí, me saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a trabajar, vamos a nacer de nuevo en el espíritu. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y voy a leer lo que me corresponde. Dios mío, muchachas, estoy bregando a copiar esto acá. Y les digo la verdad. El mouse lo tengo como raro hoy. Hoy está como que este mouse... Señor, ayúdame. No encuentro el mouse. Y ya lleva dos minutos buscando el mouse. Oh, my God. Esto es cuestión de tiempo. Claro que sí, Marimelta. Es cuestión de tiempo. Bueno, vamos a trabajar. Entonces, nacer de nuevo en el espíritu es un verdadero milagro. Entonces, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Porque yo tengo que nacer de nuevo en el espíritu. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, Marimelta, ¿y uno cómo nace de nuevo en el espíritu? O sea, ¿qué tenemos que hacer para nacer de nuevo en el espíritu? Bueno, entonces vamos a leer y en la medida en que vamos leyendo, entonces vamos encontrando respuestas. Y quiero, estamos leyendo este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico y vamos en la página número 82 para las que tienen el libro. Estamos en la página número 82. Entonces dice, a veces, ok, voy a volver a leer, ¿sabes? Me siento muy feliz, mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la Marimelta Cardona del pasado con tantas bancarrotas, con tantos divorcios, sin nada, en depresión. Una mujer que siempre pensaba que era de malas, amargada y sin alientos. Y es un verdadero milagro verme ahora. Es más, me cuesta creerlo. Es como decirte que hubo al ser que fui y no lo creo. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Crucifiqué, crucifiqué mi carne, mi sangre. Además, recuerdo a mi madre, Rosa María López Morales. Ella también crucifió su carne y su sangre con la enfermedad del cáncer en su estómago sin poder comer durante cáncer 11 meses. Murió con su cuerpo totalmente desgastado. Era solo huesos desgastada totalmente. A veces no comprendemos las situaciones que nos ocurren. A veces no comprendemos las situaciones que nos ocurren, pero hoy puedo ver su verdadero propósito. Es para que yo me diera cuenta de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y comencé a cuidar, cambiando mi percepción de la vida para que se diera un verdadero milagro. Entonces, el secreto está en cambiar la percepción de tu vida. ¿Por qué soy tan de malas? Lo primero que tengo que hacer es nacer en el espíritu y cambiar mi percepción de la vida. Es la percepción lo que tengo que cambiar. No es cambiar el mundo físico, sino primero cambio la percepción. Entonces, ¿por qué soy tan de malas? Porque usted cree, porque usted vive en un mundo donde usted lo ve de una manera. Pero si usted cambia su forma de ver ese mundo, entonces, y se enfoca en otras cosas, entonces, usted va a cambiar esa percepción de que es muy de malas. Entonces, para que se diera un verdadero milagro. Y cuando le pedía, le pedía a Dios, Señor, necesito un milagro, sana a mi madre de su cáncer, no te la lleves. Él me dio el milagro que era el que yo me diera cuenta de la importancia de salvarme en vida, de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Bueno, entonces, vamos a ir concretando. Dios mío, ayúdame con este mouse, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. El mouse está enloquecido, mire, no lo encuentro. ¿Por qué no te encuentro? No te encuentro. No te encuentro. No te encuentro. No encuentro el mouse. No, encuentro el mouse. No encuentro el mouse, Señor, ayúdame. Ay, ilumina mi alma. A ver. Entonces, voy por partes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Ok. ¿Por qué soy tan de malas? Porque me quejo tanto. Entonces, ¿por qué soy tan de malas? Porque me quejo mucho. ¿Y qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. A los 50 años, sí. A los 40 años, sí. Usted tiene que nacer de nuevo. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a escribir. Vamos a escribir. ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser de malas? Entonces, la respuesta es, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. De nuevo. Dios mío, ilumina mi Señor. Tengo este... Tengo que nacer de nuevo. Porque es que estoy... Estoy como que me... Hay algo que me está molestando. Y necesito nacer de nuevo. Ayúdame, Señor, a nacer de nuevo. Ok. Y entonces, ¿cuándo tiene que nacer de nuevo? Usted tiene que nacer de nuevo todos los días de su existencia. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de toda tu vida. El día que tú no naces de nuevo, vuelven los programas anteriores. ¿Y dónde están los programas? Están aquí. Nosotros somos información. Para que, Dios mío, invítos a mi Dios. Para que nacemos de nuevo. Para que nacer de nuevo. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bien, aquí haciendo el video. Bueno, entonces, ¿para qué voy a nacer de nuevo? Ok. Resulta que nosotras somos información. Y me gustaría que hicieras el árbol. Ahí yo les coloqué en el grupo, les coloqué una muestra de hacer el árbol. Entonces, nosotros somos información. Entonces, nosotros tenemos que saber que somos tres cosas. ¿Qué somos nosotros? Somos tres cosas. Somos información. Somos energía. Y somos vibración. Ok. Nosotros somos esas tres cosas. Entonces, al ser información, nosotros traemos toda la inform... Al ser información, nosotros traemos toda la información de nuestros ancestros desde hace miles, miles de años. O sea, somos como el celular, como este celular, pero actualizado. Entonces, usted, Marta, o Ana María, o bueno, las que estén que no sé todavía quiénes hay aquí, porque este mouse me está... Ay, Dios mío, ayúdame. Señor, que el mouse... Tengo que enfocarme en hacer bien este taller. Porque el mouse no lo encuentro. Y entonces, el mouse se me pierde y la mente se me pierde. Ayúdame, Señor. Ay... Necesito concentración. Ok. Necesito concentrarme, porque estoy dispersa con la computadora. Tengo un problema con la computadora y entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tranquila. La sangre de Cristo. Todo lo puedo porque... Todo lo puedo porque... Lo creo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame. Ilumíname porque yo estoy desarmonizada. Porque el mouse... No tengo control del mouse. Miren, una sola cosa. Como no tener el control de la computadora, me saca de la... Me saca de quicio. Y entonces, ahí viene otra vez la información. Miren, muchachas, hagan el árbol. Ustedes supieran, por ejemplo, todos los problemas que uno tiene cuando nosotras nacimos, como nosotros somos información, traemos la información de todos los ancestros. O sea, yo tengo la representación de mi mamá y tengo la representación de mi papá. ¿Por qué soy tan de malas? Porque yo traigo toda la información. Por ejemplo, cuando usted hace el árbol, usted se da cuenta que en su sangre, en su ADN, en su cuerpo, usted trae una información que la hace sufrir. Y por eso usted es tan de malas, porque trae mucha información que usted no sabía. Entonces, usted pregunta, ¿y por qué yo soy tan de malas? Dios mío, ¿cómo me quitó esta rabia? Y entonces, uno le dice, vea, respire profundo, tome agua y ponga los pies en la tierra. Y eso no le funciona. ¿Y sabe por qué no le funciona? Porque la rabia que usted trae es de una niña pequeñita, como de cinco años o menos de siete años, y esa niña quedó anclada en el pasado con mucho dolor. Por ejemplo, cuando usted hace el árbol, encuentra bases culturales, encuentra problemas de religión, encuentra problemas sexuales, encuentra adicciones, encuentra problemas financieros, encuentra problemas emocionales, encuentra problemas físicos, enfermedades, y nosotros cargamos con toda esta información. Y no nos damos cuenta, y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esto no nos lo enseñan en la universidad. A mí no me lo enseñaron. Yo fui a la escuela, y a mí no me enseñaron esto. Entonces, ¿qué me enseñaron? Me enseñaron a sumar, a restar, muchas cosas, menos que me enseñaron a conocerme. Y por eso estamos en la escuela cuántica mía. ¿Y por qué es cuántica? Porque yo tengo que ir a mi pasado. ¿Es doloroso? Sí, muchachas, es doloroso. Hay muchas niñas que fueron violadas por el papá. Hay muchas niñas que fueron violadas por el tío. Hay muchas niñas que las dejaban en la muchacha, donde la muchacha del servicio y la muchacha las violaba. Pero uno no cuenta eso en el Facebook, ni lo pone en el árbol. Me violó mi papá cuando yo estaba chiquita. ¿Eso quién lo pone? Nadie. Nadie. La muchacha del servicio abusaba de mí. ¿Quién pone eso? Nadie. Problemas sexuales nadie los cuenta. Y todo lo que está en secreto se queda en secreto. Y la información que queda en secreto tiene que ser revelada, tiene que ser quitada, tiene que ser desmantelada. Por eso dice la palabra, conoce la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? La que usted ha ocultado. Cuando era una niña, la abusaron. Cuando usted era una niña, estaba en embarazo del patrón. Y el patrón era el esposo de la señora donde trabajaba la niña. Y entonces la niña es hija ilegítima. Y esa niña es rechazada desde el vientre de la madre. Y la madre se tapó por ocho meses y dijo que era un tumor. Y eso no era un tumor, era una muchachita que tiene nombre. Y esa niña toda la vida se ha sentido rechazada, menospreciada. ¿Y sabe por qué? Porque desde su nacimiento no fue engendrada con amor. Fue engendrada por medio de una, ¿cómo se llama eso cuando usted es infiel? De una infidelidad. Y infiel con el patrón. ¿Cómo le parece? Y ella es la muchacha del servicio. ¿Cuántos pecados, que decimos que son pecados y que son cosas mal hechas, aberraciones sexuales, que han sucedido, pero que todo el mundo vea? Calladito se va más bonito. ¿Cuánto le ha puesto que esa niña de siete años que fue violada por alguien cuando estaba pequeño ni siquiera le ha contado a nadie? ¿Sabe por qué? Porque eso no se cuenta. Porque eso es una aberración. Y esa aberración queda aquí en el ADN. Y si las abuelas sufrieron de lo mismo y las violaciones han sido ancestrales, eso vuelve y pasa a la siguiente generación. Y entonces esas cosas no se cuentan. Estamos en bancarrota. No tenemos comida en la nevera, pero no le cuente a nadie. Eso no se cuenta. Mi papá es alcohólico, pero no le cuente a nadie. Eso no se cuenta. O sea, las cosas feas de la familia no se cuentan. Solamente se cuenta lo bonito. Y eso es lo que nosotros hacemos toda la vida. Queremos tapar y tapar y tapar. Y tapar esa oscuridad. Y que eso no se vea. Y entonces hacemos como el avestruz, que metemos la cabeza como yo que quería serme invisible y me tapé los ojos. Y es que yo quiero que no me vean, señor, que no me vean, que no me vean. Y me tapé los ojos para yo no verme. Entonces, cuando nosotros tenemos que nacer de nuevo ya, usted estaba pequeña, haga el árbol. Mire, yo le aseguro, Juanita, que si usted hace el árbol, yo le aseguro que va a descubrir por qué usted odia a su papá y usted no lo sabe. Y usted se castiga y se pega y dice, yo no tengo por qué odiar a mi padre porque yo soy buena. Sí, mi amor, pero es que usted cuando estaba pequeñita, su papá la violó. Entonces, cuando usted dice, ah, ya entiendo por qué odio tanto a mi papá. ¿Cómo no lo vas a odiar? No, porque uno tiene que amar a los padres y todo, sí, pero esa niña, esa niña, ese recuerdo de esa niña, esa niña no la, no puede. Y ese es un espíritu maligno que está en ella, pero ella no sabe. Y cuando usted se da cuenta y usted dice, oh, ya entiendo por qué odio a este señor, ya entiendo por qué odio a esta persona, porque esto fue algo que me ocurrió cuando estaba pequeña. Y si no se acuerda, es porque su mente lo borró, porque es tan doloroso lo que usted vivió, que usted no se quiere ni acordar. Y usted no quiere, ni siquiera quiere hacer el árbol, porque va a remover un poco de dolor. Pero ¿sabe qué? Ese dolor es morir en la carne. Ese dolor lo tiene que vivir. Usted tiene que vivir ese dolor. Usted no se puede quedar con todos esos secretos. Por eso es que yo recomiendo. Yo sé que aquí en el Facebook, en el Facebook Live, usted no va a venir a decir, sí, cuando yo tenía 7 años, mi papá me violó. Sí, cuando yo tenía 15, el tío me violó. Eso uno no lo dice. Eso no lo va a decir aquí en el Facebook, ni lo va a escribir siquiera. Obvio, obvio que no lo vas a hacer. No, sí, es que yo me acuerdo que mi tío le robó la herencia a mi tía. Eso no se cuenta. Robos, herencias, bancarrotas, enfermedades. Así es que mi mamá sufría de esquizofrenia y a ella la llevaron para el psiquiátrico y la dejaron amarrada ya porque era loca. Eso tampoco se cuenta. Esos secretos, vea, calladita se ve más bonita. Es que mira, esa niña es el hija, es hija del patrón, pero no cuente, calladita se ve más bonita. Eso hagámonos los bobos, hagámonos los que no sabemos nada. Ve, lo que pasa es que el marido de la señora tiene cinco mozas allá en el pueblo, en la esquina, pero vea, calladito, no cuente eso. Deje que la señora vaya y comulgue y el señor también comulgue. Y sean muy felices en la semana, pero unas mentiras, de mentiras, y eso nos enferma. Y eso, y nos morimos con esos secretos y esos secretos, como somos información y como la información no se pierde, la información queda. Y sabe dónde queda, en los nietos, y sabe dónde queda en los bisnietos, y sabe dónde queda en los tataranietos, y sabe dónde queda en nosotras que acabamos de estar en esta tierra y nacemos con todo la información de este árbol. Y por eso somos tan de malas, por eso, porque nos quebramos. ¿Por qué? Porque hubo chantajes, porque hubo estafas, porque los papitos, los abuelos eran estafadores. Y entonces yo ahora pierdo todo, ¿y por qué lo pierde? Mi amor, efecto de... Ah, ya me la pillé, ya me la pillé. Hay una ley, hay unas leyes universales y unas leyes que nadie las puede violar. Y ahí están los diez mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás. Y resulta que puede ser que mataron a alguien, pero como somos información, la persona se muere en carne, pero la información queda, y al nieto lo matan. Oh, ya estoy entendiendo cómo funciona esto. O sea que los pecados que yo cometo hoy, los heredan mis hijos, sí. Si usted no los resuelve, los heredan los hijos. Entonces, por esa razón, tenemos que nacer de nuevo en el espíritu, para limpiar toda la sangre y quitar todos esos pecados. Y ya Cristo murió por nosotros en el, digamos, hablando de religión, hablando de una relación con Dios. Con la sangre de Cristo, usted puede nacer de nuevo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque me voy a cubrir con la sangre de Cristo. Sí, vengo con muchos problemas, sí, pero usted tiene que saber cuáles son los problemas. Usted tiene que saber cuál es la información que la está afectando a usted. ¿Por qué odia a su papá? Por infiel. ¿Qué fue con mi mamá? Y entonces uno le va a decir al papá, papá, yo te odio, yo no te quiero. Entonces, ¿sabe qué hace? Va y se consigue todos los hombres infieles y sufre con los hombres infieles, como sufrió la mamá, porque como uno es fiel al árbol y uno no sabe que repite las mismas situaciones. Se casa con hombres infieles que la hacen sufrir. ¿Por qué? Porque su mamá lo permitió, porque su abuela lo permitió y porque eso es ancestral. Y ahora la pobre niña que tiene 15 años, lo primero que hace es conseguirse al novio infiel. ¿Y de dónde viene eso? De acá. ¿Por qué? Porque somos información, porque somos energía y porque somos vibración. Y no matarás. Puede ser que usted mate físicamente a la persona, pero esa persona no muere, muere la carne, pero la información no muere. Entonces, hay un principio que es el principio de causa y efecto. Entonces, todo lo que usted hace, usted lo paga, sea en esta vida o en sus generaciones. Así de simple. ¿Cómo así? O sea, todo lo mal hecho que yo hago hoy lo pagan mis nietos. Sí, señor. Y mis nietos y mis tataranietos y toda mi degeneración. Y eso es bíblico. Los hijos siguen la vida y el estilo de vida de sus padres, tanto en los éxitos como en los fracasos. Si yo limpio mi sangre, si yo nazco de nuevo en el espíritu, yo puedo beneficiar a toda mi generación, incluyendo a mis tataranietos, si es que voy a tener. O es más, es tan podrido el árbol que puede haber mujeres hoy en día que dicen, yo no voy a tener hijos, porque qué pereza tener hijos. Y usted, ¿pa' dónde va? Ay, carajo. Y usted también, ¿pa' dónde va? Sí, va. Ay, carajo. Va pa' donde el sueco. ¿Sí? ¿Vas para allá? Sí, con gratis mes. Es que como cumpleaños, la amiga, hoy también van a hacer algo. Ustedes, voy a un gratis pa' allá y esto nos va a ver. ¿Y dónde vive? ¿Él dónde vive? Mi papá. Donde Margarita. Ah, ¿no vive abajo? Sí. Ah, o sea, está viviendo. ¿Y Ana ya vino? Sí, pero ya vemos. Ah, no, ¿quién no vivió ahí? Ah, bueno. Ah, bueno, mi amor. Ahí lo vio. Van de lindos, carajo. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Yo aquí limpiando la sangre de mis nietos. Vea, armándoles nietos. No, todavía no. Tranquilo, sigan así como van. Muchachas, limpiando la sangre de mis nietos. O sea, papá, ¿viste a Santiago tan lindo? Ay, no lo vio. Muchachas, no estoy viendo lo que me están escribiendo. Chicos, saluden. Ay, sí, Santiago. Es que me da pena porque como lo intimido. Vean, muchachas, si ustedes supieran el árbol, la importancia que tiene. ¿Por qué soy tan de malas? Pues porque es que cuando usted estaba niña, por eso... Ay, yo por aquí me tomé una foto. Esta foto me la tomé cuando hice el árbol. Bueno, está, está, está. Es a yo, dentro de mí. Tengo una, una niña adolorida. Una niña con mucha rabia. Una niña... Ay, Santi, que saludes a Luisa. Saludes. Que aquí en la cámara. Luisa, véalo. Papá, y mira, mi papá aquí. Hola, bolito. Hola, Luisa. Comienza. ¿Cómo, pero? ¿Me gusta qué? Bien. Saluda un momentito, que Luisa alegra mucho cuando te ve. ¿Qué dijo? Ah, voy, voy para acá, ¿no? Mi papá. Ah, ya, ya, sí. Ay, el cinco. ¿Vale? ¿Cómo te viene el patrón? Sí, el primero llegó. ¿Cuánto? El cinco. Ah, bueno, bueno. Sí, señor. Hasta allá nos vemos, Luis. Lo quiero mucho, Abelito. Estamos ya en el Tajo y Chá. Gracias. Gracias. Gracias, Abelito. Lo quiero mucho. Bueno, buen día. Chao. Ah, bueno, mi amor. Chao. Tranquilo, mi amor. No se preocupe. Que yo estoy aprendiendo a la no perfección. I love you, so much. Te amo. La gente acompaña. Santiago. Active los doce ángeles, guerreros de Dios, para que los vean por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. I love you. Te amo, te amo. Chao. Bueno, muchachas, está la vida real. Este tema está muy interesante. Este tema está muy interesante. ¿Por qué soy tan de mala? ¿Sabe por qué? Porque es que usted tiene muchas cosas adentro de usted que necesita ser reveladas. Conoce la verdad y os hará libre. ¿Por qué tengo tanta rabia? ¿Por qué odio a mi papá? ¿Y por qué odio a mi papá? Porque me violó cuando estaba chiquita. Ay, pero eso no se dice. No, es que eso no se dice. Es que a quién le va a contar eso. Ni al cura del pueblo siquiera le cuenta. Si esas son confesiones que usted no las hace. Obvio que no las vas a hacer. Y no, ¿por qué no le contó a su mamá y una niña de 10 años que le va a contar eso a la mamá? Que el papá llegaba borracho y la violaba. Eso no se cuenta. ¿Y qué voy a contar? Hay muchas cosas que no se cuentan. Y entonces guardamos odio, pero no lo queremos decir. Y por eso tenemos tanta rabia. Y por eso nos explota la rabia. Y por eso. Pero cuando usted empieza a entender de dónde viene la rabia. Cuando usted empieza a comprender de dónde viene esta soberbia. De dónde viene que yo siempre pierdo dinero. Puede ser que su abuelo era un ladrón. Puede ser que su abuelo era un estafador. Puede ser que su bisabuelo, tatarabuelo, era uno de esos que le quitaba las tierras a todo el mundo. Y era un abusador. Y entonces llegó la nieta aquí. Y puede ser que la nieta, qué pecado, ella ni mala es. Pero perdió todo. ¿Por qué? Porque sus ancestros fueron malos. Entonces nosotros cargamos con esa historia ancestral en el ADN. Nosotros cargamos con eso, muchachas. Yo me desconcentro con una mosca. Muchachas, yo me desconcentro con una mosca. Ya me doy cuenta. ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. Mira, bueno. Ay, es que este tema, este tema es tan delicado. Por esa razón es que hago los coaching privados. Porque solamente en la privacidad se cuentan esas cosas. Yo sé que usted ni siquiera es capaz de escribirlos porque le da miedo que encuentren la hoja donde está escrito eso. Ustedes no saben de las perversidades que hay en el árbol, que nadie las dice. Se mueren todos los ancestros y quedan los nietos. Y los nietos, qué pecado. Las niñas se consiguen puros hombres que las abandonan. Las niñas se consiguen puros hombres malos. Las niñas se consiguen hombres infieles. ¿Por qué? Vaya pregunte, vaya a mire al árbol, vaya a revise. Problemas emocionales. Problemas mentales. Problemas donde el papá tiene diabetes. Pregunte usted qué tiene. Diabetes. ¿Por qué? Porque yo le copio a mi papá. El papá come chorizo. ¿Adivine qué come la hija? Chorizo. ¿Al papá le gusta la grasa? ¿Adivine qué le gusta a la hija? Grasa. Pregúnteme. ¿Por qué? Porque somos fiel copia de nuestros padres. Y odiamos a los padres y nos odiamos a nosotras mismas. Sí, Maribel. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? No, tranquila. No se preocupe. Usted es el aceleris y usted es tranquila. Hoy solamente dése cuenta que tiene que nacer de nuevo en el espíritu. Maribel, ¿pero entonces uno cómo nace de nuevo si ya es una persona grande? Si yo ya tengo 53 años, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pues entonces usted, para que nazca, tiene que nacer de nuevo en el espíritu de Dios. ¿Y qué herramientas necesito? Mire, necesita la fe. Es la única herramienta que usted necesita tener fe. En que existe un Dios, en que existe un reino de los cielos, y que usted vivió unas situaciones muy difíciles en su infancia. Y que usted vino a esta tierra a limpiar la sangre y a limpiar este árbol y a destapar esa olla. Maribel, pero yo le voy a ir a contar a mi mamá eso de cuando yo estaba chiquita. Tranquila. No tiene que hacer esas cosas. Usted solamente nace de nuevo en el espíritu. Es un proceso. Eso lo vamos a trabajar. Usted hoy simplemente reciba la información, averigüese cosas, sea una investigadora de su árbol. Averigüese cómo era mi abuelo. Ah, lo que pasa es que el abuelo era más malo y era más brujo. Hay gente que es hija de brujos. Pero Maribel, ¿y ser brujo es malo? ¿O ser chismoso es malo? ¿O matar? ¿O hijo de matones? Los abuelos eran de esos matones y mataban mucha gente en la guerra y en esas guerras por allá antes. A nosotros, bueno, a mí, gracias a Dios, sí me tocó guerra, pero no, gracias a Dios, no tengo ese problema de guerras. O sea, yo no sé por dónde han pasado las guerras. Pasan como por un lado. Porque no las he vivido, gracias a Dios. Soy de un pueblo colombiano de Ituango y había guerrilla y nos tuvimos que venir de allá porque había mucha guerrilla. Pero gracias a Dios, yo en ese árbol no tengo gente guerrillera. Bueno, bendiciones. Pero yo no sé antes qué pasaba cuando habían guerras. Y entonces, ser hijo de alguien que fue malo o ser nieta o bisnieta o tataranieta de alguien que fue malo, que mató mucha gente, pues yo voy a recibir toda esa información y a mí me va a pasar muchas cosas. O sea, me van a matar hijos, se me van a morir, se van a matar gente. O si tuve ancestros alcohólicos, pues entonces el alcohol está dentro de mi sangre. Muchachas, hay mucha información en este árbol. Yo de verdad quiero enfocarme. ¿Por qué soy tan de mala, Bea, por esto? Porque aquí hay mucha información. Pero entonces, ¿qué hacemos? A ver, dígame como unos pasos de cómo nosotros podemos ir ayudándonos. Ok. Primero, hacemos el árbol. Hay cosas que usted no quiere escribir en el árbol porque le da pena. Porque le da pena mirar y decir, problemas financieros, bancarrota, perdí todo. ¿Quién cuenta que está en bancarrota? ¿Quién cuenta que tiene problemas financieros? Nadie. Gota a gotas. Que le debía medio pueblo y uno escondiéndose, andando entre la ran, por allá, para que no lo vean. ¿Vos crees que uno va a contar eso? Y gastándose la plata de la renta. Pero no aparentando y va uno mira en la nevera y no hay nada de comer, pero uno aquí en el Facebook solamente sube lo presentable. Por la noche va y se come una cosa así de dulce, hasta gente mete la comida debajo de la cama para comer al escondido. Ustedes no conocen gente que come al escondido de ellos mismos. Tienen una bolsa de panes así y se la comen al escondido. ¿Ve quién se comió esos panes? ¿Sería un ratón? ¿Ustedes conocen a alguien así? Que se come los panes por la noche y enseguida tiene el azúcar por ahí arriba y la ropa ya no le sirve y se le revientan los montones. No, es que yo no sé, oíste, porque yo estoy así. Mira que es que yo ni como. No, ¿y quién se comió los panes que habían ahí en la nevera? Un ratón. Ay, muchachas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Maribel? A ver, ustedes, hace, averigüese todo. Y por dentro, usted sabe que hay cosas que usted no quiere escribir en el árbol. Yo la conozco, yo sé. Yo sé de qué estamos hablando, mi amor. Hay cosas que yo no pongo acá porque me da pena. Es que mi papá violaba a la sobrinita. Eso le da pena a uno. ¿Quién va a contar eso? Eso no lo va a poner aquí en el Facebook. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, las que quieran hacer coaching privado, lo pueden hacer. Después de que termine el video, yo tengo una sección. Inmediatamente termina el video, me llama. Me llama por WhatsApp, me llama por Facebook Live, me llama por Zoom, por donde sea, y hablamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que son cosas tan privadas, muchachas, que no se cuentan. A lo que pasa es que, pues, nadie sabe. Venga, yo le cuento, nadie sabe. Pero es que yo me drogo. Yo soy adicta a cierta sustancia, pero eso lo hago al escondido. Eso no lo cuentan. Entonces, todas esas cosas que son secretos, que no se cuentan, que uno no toma la foto de las cosas secretas, de las cosas oscuras. Nadie toma fotos de las cosas oscuras. Para eso está la oscuridad, para esconder. Pero a veces nos quedamos tan metidos en la oscuridad, que ya la luz no nos quiere, no queremos luz, porque es tan, 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 tan fuerte la oscuridad, que un poquito de luz nos molesta. Y uno dice, cierre esa puerta, que no quiero luz. Ay, no, no quiero ni, no quiero esa luz, porque duele. Entonces, es mejor meterse ahí, en esa oscuridad, en ese infierno, no en ese abismo, y es mejor seguir metido en el abismo, que un poquito de luz de Dios. Entonces, cuesta así. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar mucho. Yo ya lloré demasiado. Yo ya no lloro como yo lloraba. Y yo no sé si Luisa, que hizo el árbol, Luisa, yo escondía. Claro, claro que escondemos, y la luz no nos gusta. Somos así. Ay, no, 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 no abras esa puerta. Ay, no, claro, no abra esa puerta. No, no abra esa puerta. Porque abrir esa puerta duele. Porque abrir esas puertas duele mucho. Y entender que no fuimos hijos de personas perfectas, cuesta mucho. Entender que mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue un brujo malo. Eso cuesta. Ah, o es que mi mamá me hizo brujería. Hay mamás que le hacen brujería a las hijas. Muchachas, vea, si fuéramos de historias, esto está así. Yo tengo una muchacha que la misma mamá le hizo brujería para matarla. La misma mamá. Y esa niña odia a la mamá. Esa niña odia a la mamá y no puede ver a la mamá. No se hablan. ¿Y qué está pasando en su vida? Su vida en este momento dice, es que yo no entiendo por qué soy tan de mala. ¿Por qué me va mal? Porque odias a tu mamá. Por eso te va mal. Porque odias a tus padres. Porque odias todo tu árbol. Porque odias toda tu vida. Porque odias tu sangre. Porque te odias a ti. Por eso eres tan de mala. ¿Y cómo entonces debo de ser así? Es que no sé. Mire, solamente con que usted empiece este proceso de conocimiento, va a llegar un momento en que usted, con Dios, usted todo lo va a poder. Con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Quiero nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios existe. El reino de Dios existe. Yo lo conozco. Yo lo he visto. Yo lo vivo todos los días de mi existencia. El reino de Dios existe en esta tierra. Pero tenemos que nacer de nuevo en el espíritu. Y tener la capacidad de comprender. Lo que pasa es que, ¿cómo voy a comprender el árbol si no lo he hecho? ¿Cómo voy a comprender esto si es que no quiero sentir, no quiero recordar, no quiero saber qué pasó en mi infancia, para qué voy a expulcar? Yo no quiero devolverme tan lejos. No, yo quiero a partir de hoy. Usted puede nacer en el espíritu hoy. Es una decisión. Usted se tiene que convertir en su mamá, en su papá y en su hija. Usted tiene que hacer esa trinidad. Usted. Sí, pero es que yo estoy muy triste porque es que me... Sí, ok. Listo. Llore y le doy permiso de que llore. Máximo tres días. Lloré. Claro, ¿cómo no va a llorar? Si está revolcando esa niña, esa niña del pasado. Lloré y llámeme a mí. Lloramos juntas. Yo la acompaño. Yo sé llorar con ustedes. Yo sé lo que se siente. Yo lloro con... Es que pregunte. Pregúnte a las que le hago coaching. Yo lloro con ustedes. Yo lloro. Y las entiendo y las comprendo. Yo lloro y las acompaño. Para eso estamos acá. Ese es mi trabajo. Acompañarte. Y decirte, sí, es muy duro. Sí, yo viví eso. Sí. Venga que yo la abrazo. Y a veces no te puedo abrazar físicamente porque esto es virtual. Pero te mando un abrazo porque somos energía y porque somos vibración. Y te cobijo en mi vibración. Y te puedo abrazar virtualmente. Y te puedo decir, sí, yo sé que es llorar. A ver, venga mi muñeca hermosa. Se fue por ahí a revolcarse con los marranos. La mandé vestida, peinada y arreglada y vino vuelta a nada. Me la zarandearon, vino despeinada con las rodillas vueltas a nada. Venga mi amor para acá. Y Dios, siempre, 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 el Dios que yo conozco, muchachas, es un Dios bondadoso. Él no es cruel. Él es un Dios que perdona. Él es un Dios que no juzga. Sí, pero es que yo nunca le había contado a mi mamá y yo me siento mala. Pero es que tú eras una niña. Eras una niña. ¿Cómo ibas a contar eso? Eso no se cuenta. Ahora, ojalá y los niños pudieran contar, pero hay un abuso. Abuso de los adultos. Hay maltratos en todo el contexto. Pero entonces, hoy ya eres grande. Y hoy te puedes convertir en la mamá de esa niña. Y abrazar virtualmente a esa niña. Por eso esto es reprogramación del ADN cuántico. Porque usted puede ir a ese árbol. Puede ver a esa niña. Y usted misma, hoy en el futuro, puede mandar la información a esa niña. ¿Cómo así, Marimelda? Vení que no entendí. Explícame esa partecita que eso me parece. ¿Cómo así que yo le puedo mandar información a la niña? Sí, porque nosotras existimos en estos tres planos. Nosotras existimos en tres planos diferentes a la vez. Lo que pasa es que nuestra mente, como es una mente lineal, no lo entendemos. Pero usted existe y esa niña en el pasado existe. Y usted le va a mandar información hoy a esa niña. Y usted lo va a hacer. ¿Pero con qué pasos? Con el paso de la fe. Solamente para entrar al mundo invisible se entra mediante la fe. No hay otra manera de entrar. No se vista que no va. Solo mediante la fe. Cubriéndose con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. Lo puedo porque creo. Creo porque puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El rezo es el Padre nuestro todos los días. Y esto no es una religión. Esto es una relación con Dios. Y esto es tener fe. Tener fe en algo que usted no ve porque usted no ve. Pero yo le aseguro que usted cierra sus ojos y usted ve a esa niña en el pasado. Y usted puede ir donde ella. Y la del futuro puede venir donde mí. Y hay una conexión. Y Dios siempre nos quiere. Siempre. Siempre. Así usted odia a su papá porque su papá hizo cosas malas. Él te ama. Dios te ama a ti. Entonces lo que yo tengo que empezar es a decir. Ok. Dios me ama. Dios no es castigador. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de bondad. Es un Dios de perdón. Entonces yo voy a nacer de nuevo en el espíritu hoy. Y es una decisión. Usted decide si nace o no nace en el espíritu. O si se queda en la carne muriéndose de rabia. En la carne muriéndose de resentimiento. Muriéndose de todo. De desprecio. De rechazo. Usted decide. Si se queda así o usted decide. Nazco de nuevo. Yo hago la oración. Eso alborota a todo el mundo. Usted siga. Usted siga rezando, Marta. Usted siga rezando. Y cada vez que tengo un pensamiento malo de su papá. De su mamá. De sus hermanos. De la gente. De las personas. De su esposo. Te dejo libre y te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Porque yo. Mi trabajo no es juzgar a nadie. Mi trabajo no es juzgar ni siquiera a mi padre ni a mi madre. Porque yo solamente con decirle. ¿Sabe qué, papá? Gracias. Porque nací. Porque si yo no hubiera nacido en la carne. No podría nacer en el Espíritu. Es una condición. Que usted primero nazca en la carne. Para después nacer en el Espíritu. No podemos nacer en el Espíritu. Sin haber nacido en la carne. Es imposible. Esto es un proceso. Esto es una ley. Y entonces yo. No, ya le doy gracias a mi padre. Así sea el malo de los malos. Así sea el perverso de los perversos. Le digo. Gracias, papá. Gracias. Y te amo. Y te doy gracias. Porque me diste el don de la vida. Y porque yo hoy puedo nacer en el Espíritu. Gracias, papá. Y yo te perdono y me perdono. Y perdono todo lo que pasó. Y lo comprendo en este momento. Y si todavía no eres capaz de hacerlo. Entonces siga viviendo la rabia por unos días. Porque es normal. Porque a veces no queremos perdonar. A mí me costó mucho perdonar. Pero ya luego entendí que yo lo tenía que hacer. Pero esto es un proceso. Cuando uno comprende. Cuando uno comprende. No tiene nada que perdonar. Porque se da cuenta que no tenía nada que perdonar. Pero es un proceso. Entonces, hoy decido nacer de nuevo en el Espíritu. Es una decisión que yo tengo que hacer diariamente. Diario. Porque acuérdese que esa niña del pasado está sufriendo. Porque acuérdese que esa niña del pasado tiene mucha rabia. Porque acuérdese que esa niña del pasado tiene mucha incredulidad. Porque ella decía, ¿y dónde está Dios? Dios, ¿cómo Dios permite? Me duele. Me da tristeza. ¿Cómo Dios permite que una niña sea violada? ¿Cómo Dios permite que haya tanto abuso? Pero no es Dios. No es Dios. Dios no permite eso. Lo que pasa es que nosotros somos muy desobedientes. Y la carne es muy desobediente. Y hace cosas en desobediencia. Por eso dicen, no matarás. No robarás. No mentirás. ¿Sabe por qué? Porque eso es información. Y de alguna manera, sus ancestros lo pagan. Y de alguna manera, esas maldiciones quedan. Entonces, no es Dios. Dios, lo único que usted tiene que hacer es, nazco de nuevo en el Espíritu y de nuevo en el Reino de Dios. Pero es una decisión propia. Yo tomo la decisión de hacerlo. Hoy, en mi rutina diaria. Hoy. Voy a nacer de nuevo. Hoy. Y me voy a convertir en mi mamá. Y me voy a convertir en mi papá. Y me voy a convertir en mi propia hija. Y hago la Trinidad. Sí, yo lo voy a hacer. Y voy a nacer de nuevo. Y me voy a cubrir con la sangre de Cristo. Y me voy a proteger. En fe. Y voy a nacer de nuevo para ver el Reino de Dios. Porque es de la única manera que lo puedo hacer. Ya la carne la voy a crucificar. Ya la carne la voy a trabajar. Ya voy a empezar a hacer un ayuno. Ya voy a empezar a hacer. Yo no soy capaz de decirte que lo amo, que gracias. No, no es que yo sé, Marta, que todavía no estás lista. Yo sé. Yo sé que hay muchas de ustedes que todavía no están listas. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Yo no nací ayer. Yo nací hace días. Yo nací hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso. Esto yo no lo hice hoy. Yo antes no tenía la capacidad de mostrar lo que muestro. Porque yo lo ocultaba. Por eso yo sufría tanto. Por eso yo decía que yo era muy de malas. Amargadas y sin aliento. Por eso yo era una mujer que yo estaba en depresión. Por eso yo era una mujer que yo decía, uy, yo tan de malas. A los otros les va mejor. Y a mí no. Pues claro, con tantas cargas en la cabeza. Es un proceso. Es un proceso, Marta. Y estás en el camino. Estás yendo en la dirección. Mira que ya estás haciendo muchos pasos. Ya estás en el proceso. Lo único es que hay que esperar. Tener paciencia. Y cambiar. Y nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Y tener fe. Y con la oración. O sea, la oración es. Yo diría que es indispensable. Honestamente, muchachas. Sin oración no se rompen maldiciones. No hay inyecciones. No hay nada. Más que la fe y la oración. Es así. Eso sí está comprobado. Lo que pasa es que la oración sin la conciencia tampoco funciona. O sea, no es una oración de repetir. No. Es una oración de. Como de una relación con Dios. Y sabe para qué yo les digo a ustedes que escriban, muchachas. No es para mí. Porque para mí no es. Es para Dios. Para que ustedes les diga, Dios, Dios, ya me doy cuenta de dónde es mi rabia. Odio. Odio. Odio a mi padre por lo que me hizo. Odio a mi madre por lo que me hizo. Perdóname, Señor. Y perdónalos. Y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí haces el Padre nuestro. Perdónalos, Señor. Porque ellos no saben lo que hacen. Porque ellos son. De verdad. Espíritus demoníacos. Esos son espíritus de demonios que se metieron en el árbol. En serio. Entonces, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y perdóname a mí, Señor, por esta rabia. Y límpiame con tu sangre. Y perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdóname a mí por también ofenderme y por no amarme a mí. Y perdóname porque mi sangre la odio. Porque odio mi sangre. Porque quisiera cortarme las venas para no tener esta sangre. Pero perdóname, Señor. Porque gracias a esto estoy viva y puedo nacer en el Espíritu. Gracias a la carne que tienes hoy puedes nacer de nuevo en el Espíritu. Si no tuvieras esa carne no podrías nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces, cambia la percepción y da gracias. Es orar desde el corazón. Exactamente. Entendiendo que Dios está escuchando y creyendo en esa comunicación con Él. Exactamente. Él está. Dios. Ay, que yo te amo. Porque yo lo siento en mi vida. Es una presencia. Es estar en la presencia de Dios. Es que Él está aquí. Él vive aquí. Él mora aquí. Entonces, lo vas a sentir. Y vas a decir, Dios, ¿sabe qué? Esta batalla ya me doy cuenta que no es de carne y hueso. Porque tu papá y tu mamá seguramente también estuvieron poseídos. Y tus ancestros seguramente estuvieron poseídos. Y vivieron en la oscuridad por mucho tiempo. Pero tú eres una hermosura de mujer que va a nacer de nuevo en el Espíritu. Y le va a dar luz a esa oscuridad. Y cuando la luz entra y usted abre esa puerta, un rayito así, el más pequeño de luz, alumbra. Y eso se vuelve una cosa... Me iría lejos. Claro que te iría lejos. Obvio que te iría lejos. Todas nos queremos ir lejos. Todas nos queremos ir lejos. Pero el problema es que si usted se va lejos, con esa rabia, con ese dolor, con ese resentimiento, con esa angustia, donde llegue, usted será hija del diablo, mi amor. Donde llegue, usted será hija del diablo. Entonces, vuelvo e insisto. ¿De quién quiero ser hija? ¿Quiero ser hija del diablo o quiero ser hija de Dios? Es una elección. Y tiene que ser en la rutina diaria con lo que tengo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdóname por las ofensas. No me dejes caer en la tentación, Señor. De esta rabia. Ya, ya. Quiero limpiar mi corazón. Quiero nacer de nuevo en el espíritu. Yo quiero ser mi propia madre. Yo quiero ser mi propio padre. Yo quiero ser mi propia hija. Yo quiero hacerme cargo de esa niña. Que de la única persona que tienes que hacerte cargo es de esa niña que está en ti. Que es esa niña abandonada en el laberinto del pasado. Muchachas, esto es un tema... Yo no lo había vuelto a tocar. Pero creo que esto lo vamos a tener que retomar en este reto. Creo que por eso soy tan de malas. ¿Por qué me quejo tanto? Porque hay muchas cosas escondidas dentro del árbol que hay que trabajarlas. Las invito a que hagan el coaching personal. Que me llamen. Tengo disponible... Después de que cierre el video. Tengo disponible una hora para la que quiera llamarme. Con mucho gusto. Y también las invito a que hagan parte del Mastermind. En el Mastermind estamos trabajando esta parte también del árbol. Bueno... Ustedes tienen herramientas. Están estos talleres. Y muchachas, tenemos que nacer de nuevo en el espíritu mediante la fe. Porque aquí no hay otra. Pero era una condición haber nacido en la carne. Entonces... Bueno, somos bendecidas y agradecidas. Cambiamos la percepción. Y mañana entonces nos vemos. Nacer de nuevo en el espíritu es un verdadero milagro. Esto es una maravilla y ahí es donde vamos a ver el reino de Dios. Y el reino de Dios sí existe porque yo lo veo todos los días de mi existencia. Sí existe. Sí existe. Yo doy a fe. Yo soy un testimonio de que sí se puede reprogramar el ADN cuántico. Sí se puede. Es cuestión de creerlo. Y si usted cree, usted puede. Y si usted puede, usted lo cree. Y si usted lo cree, usted puede. Y es un juego de palabras, sí, pero que empodera. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí puedo dejar esa ira. Porque la ira la tienes en tu corazón y te puedes ir lejos, pero te vas con la ira. Entonces no sé para dónde te vas a ir. ¿Te vas a ir lejos de dónde? Si la ira la vas a llevar aquí en el corazón. Si el resentimiento lo vas a llevar aquí en el corazón. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? Donde quiera que te vayas, te vas a ir con la ira porque está en tu corazón. Te vas para el planeta Marte y ahí lleva la ira. Te vas para el planeta Júpiter y ahí lleva la ira. Te vas para el planeta, no sé cuántos planetas hay. Te vas para Marte, para Júpiter, para, no sé, para la galaxia de Orión, para la galaxia de yo no sé dónde. Cambia hasta el planeta Tierra y se va para la galaxia, otras galaxias. Y allá en esa galaxia usted se lleva la ira porque es una semilla que está ensembrada en su corazón. Y que el trabajo suyo es reprogramarla, darle luz a la oscuridad. Entonces no se vista que no va. Ahí no va. Se puede mirar en el mejor avión, en el mejor yate y va con rabia, ya va contaminada. Las murallas de Jericó eran barreras físicas. Dios nos da el respaldo para derribar las muertas que están en nuestro corazón y nuestra mente. Exactamente, 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 derribar. Eso es, esa es la fuerza que nos da Dios. Entonces, yo soy yo, soy yo, yo soy yo. Hipopeye Marín no soy. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho. Las amo, yo las amo, yo las atoro. Yo, tan lindo Dios, Dios nos ama mucho. Él nos adora. Es que yo siento el amor de Él. Él es divino. Yo estoy enamorada de Él. Empieces a enamorar de Dios. Yo creo que esa es la solución, Marta. Ese Dios, ese Dios es hermoso. Y Dios no fue el que te castigó. Dios no te castiga porque Dios no castiga. Y eso fue algo que encontré en esta semana. No es Dios quien castiga. No es Dios quien castiga, muchachas. No es Dios quien castiga, sino sus leyes. Si usted hace mal, recibirá mal. No usted físicamente hoy, pero sus hijos lo recibirán. Si usted es malo, sus hijos recibirán la maldad. Sus nietos recibirán la maldad. Por eso, mis actos hoy tienen unas consecuencias porque somos eternos y porque la información es eterna. Y yo mato hoy. Y usted cree que mató la carne, pero luego a usted le matarán un hijo, luego a usted le matarán un nieto. Usted roba hoy y luego a su nieta le van a robar. Usted secuestró hoy y luego a sus nietos lo van a secuestrar. Usted, todo lo que usted hace, usted lo paga. Porque hay una ley que se llama la ley causa y efecto. Entonces Dios no castiga. Dios no es el que castiga. Y si en algún momento dijiste, Dios, me has abandonado. Dios nunca te abandonó. Por eso estás aquí. Porque Dios nunca te abandonó. Porque tu corazón es bueno. Lo que pasa es que cargas con mucho dolor. Pero tú eres una mujer muy buena. Entonces Dios no te castigó. Lo que pasa es que tus ancestros fueron malos. Fueron malos. Y entonces estamos pagando la maldad de los ancestros. Pero hoy nazco en el espíritu porque tengo la oportunidad de nacer de nuevo. Y tengo un Dios que me ama. Y tengo un Dios que existe. Y tengo un Dios que yo lo amo. Y que yo sé que existe. Entonces es una decisión. Y hay unas leyes espirituales. Hay unas leyes universales, muchachas, que de esto no se libra nadie. Entonces no es Dios quien castiga porque esto me gustó. ¿Cómo les parece esto? ¿Les gustó? ¿Cierto que está muy lindo? El que castiga es... Exactamente. El que castiga es Satanás. La enfermedad son de Satanás. Exactamente. Dios solo nos pide que seamos obedientes y hagamos buenos actos. Hagamos buenos actos para bendecir nuestras familias. Amén, amén y amén. Hagamos buenos actos. A partir de hoy voy a hacer buenos actos. Dios mío, ilumíname. Ilumíname, Señor, para que yo sea una mujer buena de corazón en mis actos, en mis acciones, para que yo tenga una actitud de confesión y obediencia, Señor. Y obedecerte a ti en hacer obras buenas. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no tendrás envidias. Porque si yo las tengo, mis hijos van a sufrir las consecuencias, mis nietos, mis bisnietos, mis tatananietos. ¿Por qué no puedo limpiar yo la sangre hoy, Señor? ¿Por qué yo estoy pagando en esta? Porque yo estoy pagando en esta vida. Ya comprendo. Marta, cuando viene la comprensión, es cuando usas la palabra de la comprensión, ya me estás hablando de Dios. Cuando uno habla con Dios, empieza a comprender. Y cuando uno comprende, uno perdona. Cuando usted comprende, no tiene nada que perdonar. Cuando usted comprende que todo lo que pasó fue para usted limpiar su sangre y para nacer de nuevo en el Espíritu, usted no tiene absolutamente nada que perdonar. Y lo único que tiene que decir es, gracias, Señor, gracias, Papá Dios, por haberme dado vida y tener esta carne para yo nacer de nuevo en el Espíritu, porque tengo la oportunidad de nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Qué bacano esto? Claro, ahora veo que el papá de mi papá murió de un mal. Bueno, mi amor, por eso le digo, averígüese lo del árbol. Pero averígüese lo del árbol y verá que usted se va a sanar. Es que ya está sana. Usted ya está sana a nivel cuántico, Marta. Usted ya existe en el futuro sana, declarada sana. Ya existes en el futuro, porque si no, no estuvieras acá. Entonces, ya está sana. Comprendamos cuando miramos a la familia con los ojos de compasión. La compasión es una cualidad que tenemos que trabajar, es un valor que tenemos que trabajar. Compasión, respeto, amor, unidad. Esos son los valores que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar estos valores. Ay, muchachas, ya se me termino. Ya termino, muchachas, pero necesito trabajar esos valores. Ve que se me hicieron mis valores. No los encuentro, no los encuentro, no los encuentro. Tenemos que trabajar estos valores. Trabajar el valor del amor. El amor, el amor todo lo puede. El amor todo lo perdona. El amor sana, el amor es el mejor regenerador de células que conozco. El amor rejuvenece. El amor es lo más hermoso que yo puedo conocer en mi existencia. La unidad. Tan linda. El equilibrio. En el centro del equilibrio está la paz. La compasión, muchachas. La compasión. Dios, ilumíname, Señor, para yo tener compasión. Y tener respeto por el proceso de las personas. Porque usted no sabe. Uno a veces dice, ay, yo no entiendo a esa muchachita que no hace caso. Qué pecado esa muchachita. Usted no sabe. Usted no sabe el dolor que tiene esa muchachita. A mí me duele. A mí me duele el dolor de esa niña. Bueno, muchachas, las dejo porque hoy no me pongo a llorar aquí. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.